¡Bienvenido chicos más al canal de Callisu! Soy Casualabla y hoy vamos a hablar sobre Multimans, ¿vale? Los Multimans la verdad son algo que a día de hoy no sé hasta qué punto se utilizan, ¿vale? Porque siempre que voy a una mazmorra, bueno, las oportunidades que he podido ir a una mazmorra, yo veo que siempre utilizan al Caballero de Astru, ¿vale? Porque es el que te dan gratuitamente, junto con Zayar, que es el Multimans de Tierra, y Quervax, que es el Multimans de Aire, ¿no? Pero todo el mundo utiliza el Caballero de Astru porque es el único gratuito que pega regularmente bien, o bastante bien, de forma lejana, ¿no? Tiene un buen ataque de lejos, y aparte es multielemental, ¿vale? Tiene hechizos de diferentes elementos, así que pues casi todo el mundo utiliza este Multimans. Y, no sé, creo que esto fue un contenido de Ankama, recordemos que... Yo, ahora déjame poner esto aquí... Recordemos que los Multimans se sacaran, o se empezaron a sacar cuando... Empezaron a sacar las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia sacaron los Multimans elementales, después sacaron al Caballero de Astru, y cuando comenzó la etapa de las dimensiones divinas, Empezaron primero con el Crosmoglobe, después pasaron al Arcontundente, que era de la invención Anotropia, ¿Anotropia o Anotropia? Bueno, como sea. Después sacaron al Explorador Espectral, que lo sacaron como por promoción, No sé muy bien cuál ha sido el trasfondo histórico de este Multimans. Y después sacaron a Toxina, para la invención de Surrambil, Y por último sacaron a Gran Bubo, para la invención de Zellor. Muchas personas se preguntaron, hombre, ¿qué pasó? ¿Por qué no sacaron al Multimans de la dimensión de Surcalia? Y es que simplemente, no lo sé, digo yo, fue porque directamente las personas no utilizaban estos Multimans, ¿no? En primera instancia porque después del Crosmoglobe, Los Multimans que salieron, que son estos cuatro, salieron fue por promociones, ¿no? Promoción de Orinas, lo vendían a cambio de Orinas, Y a las personas no les gustó esto, a las personas no les gusta gastar camas en esto, Más que todo porque es un compañero que sí, que te ayuda en las batallas, pero Muchas veces las personas no le dían el potencial de daño, Entonces, pues bueno, nadie los compraba, nadie los usaba, Y pues el Ancama dijo, pues bueno, dejamos de hacer esto, ¿no? Ya creo que son suficientes, y el Ancama lo dejó así, me imagino yo, No sé cuál habrá sido el trasfondo, ¿no? Pero bueno, en una u otra forma, hace algunos meses, no sé, hace un mes o mes y medio, Obtuve al Gran Bubo y al Arcontundente, porque me los encontré súper, súper económicos, Y me puse a probarlos, viendo muy bien, probando un poco que hacían estos hechizos, Y me parece que son de los Multimans que hacen más daño, entre todos los que hay, Hacen mucho, mucho daño, ¿ok? Tenemos los que son los Multimans elementales, que sí, hacen un daño, Pero tampoco es que sea, no es un daño exagerado, más bien son como ocasionales, ¿vale? Dejando a un lado a Lúminos, que es el que cura, Los Multimans son muy ocasionales, ¿vale? Muy, muy, en situaciones específicas, ¿ok? Pero estos otros hacen mucho, mucho daño, ¿no? Sobre todo el Gran Bubo, Toxina, y bueno, en este caso Arcontundente, Así que el día de hoy vamos a probar a Gran Bubo, que me parece que es el Multiman, Que hace más daño, y a Toxina, espero que no se me haga el video muy largo, ¿ok? En primera instancia vamos a ver a Gran Bubo, vamos a probarlo con lo que son los Punch, Vamos a luchar contra este mismamente, creo que tiene bastante vida, Y lo vamos a ir probando, ¿no? Aquí está Gran Bubo, y este Multiman se basa en lo que es la posición, El posicionamiento, y la invocación de unas cosas que se llaman palos, Se llaman palos dimensionales, así que pues vamos a ir viéndolo, ¿no? Me pasa de turno, y aquí está. En primera instancia está este hechizo que se llama Meditación Celeste, Reduce la movilidad del lanzador, es decir, reduce la movilidad de nuestro Gran Bubo, Nos quita 3 PMs, aunque bustea sus daños cada vez que intercambia su lugar con un palo cósmico, Es decir, cada vez que nosotros utilizamos un palo cósmico para cambiar el lugar, Hacemos más daño, ¿no? Los palos cómicos no se destruyen tras haber actuado, sino cuando el efecto termina, Es decir, cuando pasen 3 turnos de esto, de esta Meditación Celeste, es que vamos a hacer daño, ¿ok? Me va a pasar turno otra vez, voy a alejar un poco mi personaje. ¿Ok? ¿Cuánto ya tiene esto? 5 mil. El siguiente es llamada de palo, esto simplemente va a poner un palo con cierta cantidad de vida, ¿vale? Puedo poner 2 por turno, ahí está, 1 y 2, y tienen esta cantidad de vida a nivel 200, ¿ok? ¿Qué va a hacer este palo? Que, bueno, al pasar el turno, es decir, cuando le vuelva a tocar turno al gran bugo, Va a intercambiar el lugar con estos palos, ¿vale? Ahí va a estar, 1 y 2, ¿ok? Va a intercambiar el lugar en el mismo orden que lo hayas invocado, Si primero invocas 1, es decir, si primero invoco este y después invoco este, Voy a intercambiar primero con este y después voy a intercambiar con este, ¿ok? Y va a hacer daño en el lugar en el cual se transposicione, es decir, Cuando cambie el lugar va a hacer daño aquí, alrededor de este palo, Y cuando cambie el lugar con este otro palo va a hacer daño alrededor de este otro palo, ¿ok? Ok, vamos a pasar el turno, vamos a seguir viendo los hechizos, El siguiente hechizo se llama desorden dimensional, Los palos cómicos solo se activan al final del turno del compañero, Es decir, en lugar de activarse cuando toca el turno, al principio del turno del gran bugo, Se van a activar al final del turno del gran bugo, pero en el siguiente turno, no en este, ¿ok? Al siguiente, al turno siguiente, voy a poder tener esto acá, ¿No? ¿Cómo era entonces? Vale, ahora sí, no sé qué pasó, desde que active el hechizo, Entonces puedo invocar más, ¿por qué? Porque se van a activar al final del turno del gran bugo, Es decir, cuando termine el turno, justo ahora, se van a activar todos los palos, ¿ok? Está, voy a intercambiar el lugar, uno con otro y uno con otro, ¿ok? Aquí nuevamente, cambio el lugar, ¿ok? Creo que tengo que lanzar primero el hechizo, ¿ok? Vamos a lanzar primero el hechizo, lanzamos el hechizo primero, Y ahora invocamos los palos, ¿vale? Esto es cuando inicia el turno del siguiente, del gran bugo no van a explotar, En teoría no van a explotar, Pero si sí explotan, no entiendo, A ver, Estos hechizos me lían, porque principalmente no lo uso mucho, Pues no entiendo qué pasa, A ver, vamos a invocar otra vez los palos, Que es que no deberían de explotar, Buena idea, Vale, creo que es saber qué pasa, Vale, voy a invocar dos palos, Uno y dos, Y dos, dije, Y voy a lanzar este hechizo, Que lo que hace es invertir el tiempo en que explotan, ¿vale? Vale, creo que entender qué es lo que pasa, Y lo que hago es, Intercambiar o cambiar la forma en que me intercambio, Justamente los palos que están en campo, Es decir, primero los tengo que invocar, Y después activar el hechizo, ¿ok? Entonces ahora sí no van a explotar, ¿no? Digo yo, Estos de acá no van a explotar, ¿ok? Van a explotar cuando termine, Justamente este turno, Vamos a ver, Sí, ahora sí, Vale, ya entiendo, Ok, vamos a ver el siguiente hechizo, El siguiente hechizo se llama, Trascendencia, Permite elegir un personaje aliado, Que intercambiará en lugar del palo cósmico, Es decir, En lugar de que el gran bugo, Intercambie con los palos, Podemos elegir un aliado, Que es el que va a intercambiar de lugar con los palos, Entonces elegimos a mi personaje, Y vamos a poner aquí los palos, ¿ok? Aunque yo los llamaría más bien totems, ¿no? Entonces cuando le toca el turno al gran bugo, El aliado va a intercambiar lugar, ¿ven? Con los totems, ¿ok? Así que es un buen, Una buena forma de sacar a un aliado de un apuro, ¿vale? Más que todo, posicionamiento, Y viaje del palo, Intercambia su lugar, Con el de un aliado bajo el estado viajero, Y le da un PM, Es decir, Cuando nosotros le damos trascendencia a un aliado, Podemos intercambiar de lugar con él, Pero solamente con el aliado que tenga trascendencia, Es decir, que tenga este hechizo, Así que bueno, También otra forma de salvar aliados, O ponernos en un lugar mejor, O incluso poner a un aliado en un mejor lugar, ¿no? El problema es que, El hechizo tiene muy poquito alcance, Entonces supongamos que, Este aliado tiene el hechizo trascendencia, Y pues bueno, Lo queremos salvar, Porque está muy malito, ¿no? Entonces pues bueno, Lo mandamos lo más lejos que podamos con el palo, Claro está, Se va a cambiar el lugar justamente, Cuando toque el lugar, Con el, Cuando le toque el turno al Gran Bú, ¿ok? Y por último tenemos, Inestabilidad molecular, Que simplemente es el único hechizo, De daño principal del Gran Bú, ¿ok? Vamos a volverlo, Vaya por Dios, El doble click, Vamos a volver a seleccionar al Gran Bú, Para que cambie el lugar, Y vamos a ver los daños, chicos, Porque los daños, Son algo, Bastante buenos, Creo yo, Para un compañero, Y teniendo en cuenta que los compañeros, No hacen mucho daño, Creo que está muy bien, Así que pues bueno, Vamos a invocar, Dos palos, Alrededor de un enemigo, Y utilizamos, El hechizo de daño, Que se llama, Inestabilidad molecular, Lo que hacemos es, Efectuarle daño, Elemento, Tierra, Al enemigo, Y aparte, Lo que hace es duplicar, El daño que hacen los palos, ¿Ok? De por si los palos, Hacen, Como 800, No, Como 500, 400 de daño, ¿Vale? Cada palo, Ahí está, 900 de daño, Porque cada palo hizo, 437, Y 436, ¿Ok? Pero si lanzamos este hechizo, Vamos a ponernos, Nuevamente los palos, Los palos los pueden lanzar, Sin línea de visión, Le lanzamos este hechizo, Al enemigo, Vamos a duplicar ese daño, Lo cual está bastante bien, Tenemos 372, Vamos a pasar el turno, Volvemos a pasar el turno, Y el daño de 1900, Más 300, Serían como, 2200, Más o menos, Creo yo, 2200, Por ahí, 2300, 2300 en un turno, Me parece, Una ida de doya, Tened en cuenta, Que es un personaje, ¿Vale? Es un compañero, No es un personaje principal, Está muy bien, Creo yo, Entonces, ¿Qué pasa? Con personajes, Que son melee, Este hechizo, Puede ir, Muy muy bien, Ok, Por su forma, Ponemos dos palos, Se me olvidó, Se me olvidó, Le lanzamos esto, Al enemigo, Y no llegó, Vale, No llegó, Ok, El siguiente turno, Chicos, Si no agarramos otro poche, Y probamos, 1300, Porque no, Puse mal, Ah, no, Simplemente se murió, Vale, Vamos a volver, A luchar con otro poche, Con este mismo, De 5.000, Y para que ustedes vean, ¿No? Más que todo, Que sí, Que se puede utilizar, Para, Para, Posicionar mejor los aliados, Pero a mí me gusta, Porque combinado, Con un personaje, Cuerpo a cuerpo, Melee, ¿Vale? Que tanque, Por ejemplo, Un sacudito, Puede ir muy bien, Porque por ejemplo, Puedo utilizar, Eh, La trascendencia, Para que sea, El aliado, El que cambie con los palos, Y ponemos estos palos, Para bloquear, Eh, La escapatoria, Del enemigo, Y si justamente, El personaje principal, Que le estamos dando, De trascendencia, Es un sacro grito, Pues, Ya verán el daño, Que va a ser esto, ¿No? Supongamos que bueno, El sacro grito, Pega normalmente, O puede ser un sacro grito, Puede ser un feca, Puede ser un yopuka, Cualquier raza, Que aguante muy bien, Cuerpo a cuerpo, Un sobal, ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando le toca el turno, Al sacro, Puede va a ser, 800 de daño, ¿Ok? Pero si, Nosotros invocamos los palos, Esto no aguanta, Invocamos los palos, ¿Ok? Y le damos el hechizo, Eh, Inestabilidad molecular, Molecular, ¿Eh? Sí, molecular, El daño que va a hacer esto, Va a ser mucho, ¿Ok? Y además el daño que hace el sacro grito, Pues, Mucho más, ¿Ok? Está a 400, Vamos a agarrar un enemigo con más vida, Porque este, Este no me va a aguantar, Vamos a agarrar este, Es que es mucho daño, Para tener, Teniendo en cuenta que son solamente dos personajes, Me parece que es mucho, Mucho daño, Vamos a pegar como si fuéramos, Una pelea normal, Voy a ir pegando, Placa, Placa, Y ahora sí, Lanzamos, Ponemos los palos, Le damos trascendencia al aliado, Que va a estar pegándole al enemigo, Y siempre vamos a tener, Un, Una vía libre para nosotros pegar, ¿Ok? Ahí está, Le hacemos 424 daño, Nada mal, Y ahora cuando le toque el turno, Al gran búho, Yo voy a seguir pegando normal, Como si fuera una pelea común, Recordemos que este enemigo, De por sí, Tiene 10.000 puntos de vida, Y cuando le toque el turno, Al gran búho, Va a hacer 1800 de daño, Lo cual me parece, Una burrada, O sea, Me parece un muy buen daño, Teniendo en cuenta, Que es un ultiman, Chicos, Y este daño, Lo puede hacer, Todos los turnos, ¿Ok? Es por eso, Todos los turnos, Puede hacer 1800 de daño, Aunque la verdad son 2100, 2200, Porque recordamos, Que este hechizo pegue, De 300 a 400, Teniendo en cuenta, Que el enemigo, Pues no tiene resistencia, ¿Ok? Pasamos el turno, Y seguimos pegando, Placa a placa, Y ya el enemigo, Está muerto, En 3 turnos, ¿Ok? Teniendo en cuenta, Que este enemigo, Tenía 10.000 de vida, Me parece muy muy bien, Podemos ir haciendo, Combos, ¿Vale? Aunque no me parecen, Que hagan tanto daño, Voy a pasar el turno, Para que el sacrificio, No le haga daño, Y voy a hacer el mismo combo, Vamos a darle, Trascendencia, Y vamos a utilizar, Los palos, No se si me de para esto, Creo que si, Ponemos este acá, Usamos meditación celeste, Vaya por dios, Doble clíchicos, Meditación celeste, Que evita que los, O sea, Los palos se van a activar, Pero no van a explotar, Es decir, No se van a destruir, ¿Ok? Van a hacer mucho menos daño, Ahí está, 900, Pero no se destruyen, ¿Vale? Van a quedar ahí, Y van a seguir haciendo, El mismo daño, ¿Ok? El problema de esto, Es que, Si ponemos más palos, Pues va a desposicionar, A nuestro aliado, Entonces, Bueno, Primero tenemos que golpear, Con esto, Ponemos los, Los paletes, Ahí están los palos, E incluso, No, Esto no hace falta, Ya sé, Ya le voy a explicar, Creo que para que es esto, ¿Ok? Vamos para allá, Pasamos turno, Y todos los palos explotan, Plop, 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 1700 de daño, Lo cual no está nada mal, Pero, ¿Ven? No hace tanto daño, ¿Vale? Más que todo, Esta segunda forma, Usando la meditación celeste, Es para, Para bloquear un enemigo, Porque miren todos los palos, Que estoy poniendo, Activamos ahora, Desorden dimensional, Que hacen que los palos exploten, Al final del turno, Siguiente del, Del gran búho, Vamos a pasar el turno, Y bien los palos siguen estando ahí, Se van a activar todos, Y ahí está el daño, No sé si pude haber hecho más daño, La verdad no me fijé, Porque no tiene, No tiene casi vida, Otra parte buena, Del gran búho, Es que, Cuando los palos explotan, Al mismo tiempo, Curan al aliado, Es decir, Supongamos que bueno, Me va a hacer un poco de daño, Con, La transferencia de vida, Ok, Menos 500, Pasamos turno, Voy a quitarme otros 500, Voy a quitarme, 1500, Ok, Para allá, Pasado tu turno, Ok, Vamos a quitarnos más vida, Ok, Genial, Pasamos turno, Ahora vamos a utilizar el combo, Que es darle a este enemigo, A este aliado, La trascendencia, Ponemos unos palos aquí, Otro palo aquí, Y le lanzamos una inestabilidad molecular, Cuando se activen los palos, Vale, Cuando se activen, Por cierto, Este hechizo roba vida, Ok, Roba vida en elemento tierra, Cuando nosotros activamos, O cuando se activen los palos, No solamente van a explotar, Y van a hacer 1800 de daño, Sino que también van a curar al aliado, Más o menos, Me curé, Que asco, Me curé con el Dococo, Vale, Más o menos le van a hacer, Van a curar bastante, Vamos a ver, Cuando se cura, Cura 1000, Cura 1000, Y creo que hubiese curado mucho más, Si no hubiese tenido ese hechizo, Digo, Si no hubiese tenido el Dococo, Creo que me hubiese curado incluso, 1500 por turno, Más o menos, Vamos a pasar el turno, Vamos a pasar el turno, Me voy a volver a hacer daño, Pasamos turno, Pasamos turno, Me voy a hacer daño otra vez, A ver si logro, Que no me logro quitar tanta vida, Joder, Me voy a hacer más daño, Si no me va a tocar quitarme el Dococo, Porque es lo que estoy viendo, Vamos a poner los palos, Recordemos dejar siempre un hueco, Para lanzar la inestabilidad molecular, ¿Como se llama? Y cuando los palos exploten, ¿Cuánta vida me falta? Me falta, 1200, 1400 de vida, Creo que me faltan, ¿Si no? 200 para mi, Si, Me falta 1400 de vida, Por lo tanto me debería de curar, Más de 1400, ¿Ok? No, Cura 1100, Cura 1100 de vida, Creo que no está, Nada mal, Curar a un aliado, 1100 de vida, Teniendo en cuenta que, Pues el aliado tiene un montón de vida, Recordemos que las curas, Van en función de, Las curas van en función de la vida, Que tenga el objetivo, Así que, Me parece que el gran bubo, Es muy buen personaje, Teniendo en cuenta, De que hace 1400 de daño, Por turno, ¿Vale? 1400, No, 2200 chicos, 2200 de daño por turno, Teniendo en cuenta, Que el enemigo no tenga resistencia, Es muy buen daño, Y creo que es de los Multimans, Que más hacen daño por turno, ¿Ok? Ahí se los dejo chicos, Eh, Para quienes, Pues no se quieran tener, Un Multiman, Con estas características, Que permita posicionamiento, Curas, Y, Un daño, Continuo, ¿Vale? Un daño sustentado, Está muy bien, Hace, Mil, A ver, Son 900, Son 800, Son 800, 850, Más 400, Son unos, 1200 de daño, Por turno, Si no se activa con el, No, Son, Son 850, Vale, 850 solamente con los palos, Y, 1800, Activándolo con la, El hechizo este, Que multiplica los daños del, Del enemigo, ¿Vale? Vale chicos, Voy a dejar el video por aquí, Esto es una introducción, De más o menos, Ir presentando los Multimans, Sé que es un contenido, Muy, Muy viejo, Pero, No sé, Me tenía esa curiosidad, De mostrárselo, Porque algunas personas, Pues dirán, Es que los Multimans, No pegan nada, ¿Vale? Hacen, Hacen muy poquitos daños, Y prefiero no meterlos, ¿No? La verdad es que ayudan bastante, Yo incluso con los Multimans, He hecho mucho de los, Logros de Duo, O incluso mucho de los logros de, Si, De la mazmorra, Y me ha ido bastante bien, Incluso he hecho algunas, Peleas de misiones, Que son bastante complicadas, Y pues meto un Multimans, Y me ayuda un montón, ¿Vale? Espero traerles más videos, De los Multimans, ¿Vale? Mostrándolos prácticamente todos, Para que tengan una idea, De que va cada uno, Y bueno, Si a alguien le sirve, Pues va genial, Por ejemplo, Este Gran Búho, No le sirve de nada, A un Okra, ¿Vale? Un personaje que pegue a distancia, Porque, No va a poder utilizarlo, O aprovecharlo del todo, De todas formas, El Gran Búho, Puede hacer este daño, Por si mismo, ¿No? El Gran Búho se intercambia, Por si mismo, Con los palos, Y va a hacer el mismo daño, ¿Vale? Pero creo que se, Va a aprovechar muchísimo más, Con un personaje a melee, Porque lo va a estar curando, ¿Vale? De todas formas, Bueno, Podría ir probando, A fecha de hoy, No creo que valgan tanto, Los Multimans, Vamos a ir a ver, A cuanto valen, No creo que valgan tanto, La verdad, Vamos a venir por acá, Mercadillo de equipables, Estos creo que se llaman señales, No estoy seguro, ¿Cómo se llamaba? No sé si era aquí siquiera, Creo que esto era, No, Esto era en el mercadillo, De, De runas, ¿No? Taller de forros magos, Creo que era aquí, No estoy seguro, ¿Vale? Para acá, ¿Vale? ¿Aca? ¿Dónde era? Vale, Era aquí, Mercadillo de equipables, Compañero, Y el gran bubo, Está en 239, Y les digo que, Está muy bien, Porque si tú lo compras, En la tienda como tal, Te va a valer, Como, No sé, Te va a valer, Te va a valer, Más de un millón, Te vale como 3 millones, No sé cuánto estarán los compañeros, Pero está muy bien, Tanto esta como toxina, Bueno, Toxina está un poquitico más costosa, Como, Arcontundente, Que serán los principales, Que son más caros, ¿Ok? ¿Vamos para allá? Vale, Si vamos directamente a la tienda, Esto nos cuesta, Pues un montón de dinero, Nos cuesta, 5.800 orines, Que son más o menos, Aproximado, 5 millones 800, Pues hombre, Prefiero venir al mercadillo, Y comprarlo, ¿No? Dado que esto, Esto lo spamearon mucho, Estos compañeros lo spamearon mucho, En algunas promociones, Y llegó a ser un total descontrol, Que, Bueno, A día de hoy, Pues vale, Eso, Dos, 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 Tocinta, KK, Súper económico, Vale, Chicos, Voy a dejar el video por aquí, Espero que les haya gustado, Les haya servido esto de algo, Y nos vemos en la próxima ocasión, A mi, A mi la verdad me sorprendió mucho, Ver el daño que hace el Gran Buu solamente con, Con esos efectos, Vale, Ahora si chicos, Nos vemos, Ok, Chicos, Antes de irnos, Estaba viendo como funcionaba cada hechizo, Y me pareció que encontré una forma en que, podría ser mucho mucho daño vale vamos invocando estos dos palos de momento ok pasamos turno nos ponemos esta distancia le podemos ir haciendo daño ok tiene 50.000 de vida de este ponche y ahí cuando termina de ser como completo podemos ver cuánto daño le puedo llegar a hacer y lo golpeamos utilizamos el hechizo para que estos dos palos no se me destruyan ok ahora activamos nuevamente los palos ponemos aquí activo el efecto meditación y ponemos otro aquí por ejemplo ok paso turno ahí se activan dos palos 400 y 400 paso turno aquí se activan otros dos palos genial vamos a poner otro palo aquí otro palo aquí y vaya por dios y activamos el hechizo que multiplica los daños de los palos ok pasamos turno paso turno 2300 de daño y por último vamos a lanzar este palo aquí y este poco cuidado tengo que activar el hechizo primero este hechizo ok ahora si ponemos un palo aquí y activamos este hechizo para ver si aumentó mal los daños no estoy seguro pasamos turno y se activan todos los palos uno tras otro si 4700 no está nada mal creo yo pasamos turno 2300 bueno nada mal ok y por último ponemos es que no va a poder hacerlo bueno no va a poder hacerlo porque a lo mejor si no no va a poder hacerlo ahora que lo estoy viendo vale activamos el hechizo ponemos esto aquí no va a poder hacerlo porque bueno vamos a ver si puedo no si puedo si puedo vale le lanzamos el hechizo para que el sacudito sea el que se cambie vamos a posicionarnos aquí vamos a lanzar locura sanguinaria y aparte lanzamos reflejo ok ok vamos para allá en teoría ahora le debería hacer mucho más daño ok vamos para allá a ver que tanto daño hago explotan 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 y como los palos también me van a hacer daño a mi madre mía 6000 de daño 6000 de daño vale entre todos estos turnos le logré hacer unos 12.000 de daño vale solamente el gran búho claro tardó tardó 4 turnos más o menos 5 turnos en preparar toda esta trampa pero creo que está bastante bien no vale ahora si chicos muchas gracias por este video y nos vemos en la próxima oportunidad chau